Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal Yo soy Lemskin para aquellas personas que aún no me conozcan Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a darle al botón que tienes allá abajo Que es totalmente gratis Para suscribirte, activa la campana de notificaciones Comenta y compártelo con tus amigos Y por favor dale like Así que vamos a comenzar Bueno amigos, como pudieron ver en el título de este video Son los 10 hoteles más lujosos de todo el mundo Y literal cuando vi estos hoteles fue como que Mi pobreza Ok, ante todos voy a leer toda la información acá en mi tableta Porque de verdad que no me las aprendí Y si pronuncio mal los nombres, lo siento No soy bilingüe, no estudié en Open English Ok, comencemos El primer hotel se llama el Grand Hyde Hyde Canes Hotel Martínez Que queda en Canes, Francia Literal, vamos a ser reemplazados Dios mío, este hotel está increíble El precio de una noche en la suite cuesta aproximadamente unos 25.000 euros ¿Qué? ¿De dónde yo voy a sacar 25.000 euros? Oye, yo no sé, yo de verdad que no Reservas tus vacaciones en lujo aquí Pobreza, idiota Ok, y... Dos camas tamaño extra grande Todo amueblado con un tapizado en seda Una terraza con jacuzzi Y una vista de las vistas de las bahías de Canes De esas que te dejan sin aliento Aprovecha para subir el séptimo piso Y visitar el Spa Rafael Con unas vistas alucinantes al mar La Ucala Isla Resort en Fiji Wow, en Fiji hay hoteles súper caros Creo que si no me equivoco hay uno que es toda una isla donde fue Mariale Y es de 7 estrellas Nada más hay 3 y ese es 1 Wow Una noche en el Hilton State Te puede costar unos 30.000 euros Reserva tus vacaciones en lujo aquí ¿30.000 euros? ¿Really, nigga? Wow, pero el Hilton State Está ubicado en la parte alta de una montaña Con vista espectacular Espectaculares al mar Donde disfrutarás de una Villa Best State Amplia con chef privado Para preparar tu comida Así como niñera En caso de necesitarla Lo que sí está claro Es que este lugar se viene a descansar Mucho lujo Que no sé La noche en esta suite Te costará alrededor de 34.500 euros Reserva tus canciones aquí ¿Dónde yo saca ese dinero? ¿Qué? Cuatro plantas 1500 metros cuadrados Con un jacuzzi privado Incluido paredes Llenas de espejos Y todo su La verdad Papá Si es exactamente Las piezas Y si todo muy fijo No, chamo Cuarto Este nombre está un poquito más fácil No sé si lo estoy pronunciando bien Pero se llama el Tai Warner Penthouse Suite En el Four Seasons Hotel De la ciudad de Nueva York Estados Unidos Una noche en el Tai Warner Penthouse Suite Cuesta alrededor de unos 38.000 euros Reserva tus vacaciones aquí Dios mío Claro, están aumentando Pero de verdad que está muy fino Pero por esta cantidad Tienen nueve habitaciones a tu disposición Una vista panorámica de 360 grados de la ciudad Cuatro balcones de vidrio colocados en diagonal Hacen esas vistas posibles Además, por si falta poco Será más que... ¡Ay, nostros! ¡Mira eso! ¡Wow! Es increíble Ok amigos El quinto Es el Royal Penthouse Suite En el Hotel President Wilson Ginebra en Suiza Una noche en este Penthouse Cuesta alrededor de 46.000 euros Pero para que la vistas Increíble Y mira los muebles Y wow Wow, 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 wow Es increíble Ok amigos El siguiente hotel Se llama el de SIT SIT Bueno, SIT Bueno, no sé Ah, sí Yo recuerdo Estas 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 villas Son muy famosas Lo he visto en Instagram Ahí fue donde una vez Kim Kardashian fue Ah, ella me invitó Pero yo no fui porque fue Ah, yo creo que era Que era muy lejos Y yo Yo no me acuerdo Pero sí Ese Es el resource Se ve No se ve Se ve Ok Ok amigos El siguiente hotel Se llama el One and One Riti Ram Maldivas Maldivas Dios Mátame El precio por la noche Es de 10.000 euros Aproximadamente En una villa con piscina What the fuck Vergación Pero la playa Está rechísima Ah, está fino Está barato Para mí está barato Digo yo No sé No sé si ustedes pueden pagar Yo lo puedo pagar Entonces El siguiente hotel Se llama el Ladera Resort En Santa Lucía De verdad que sí Está más Más accesible Eh Una noche En esta suite Cuesta alrededor De 9.000 euros Sí Está bonito Sabe Todo es de madera La vista Sí A lo mejor Por eso es que baja El precio Pero sí Está bonita Vamos a ver Ok amigos Y el siguiente hotel Se llama El Bur Al Arab Bur Al Arab Bueno Yo no sé Cómo se pronuncia eso Pero queda En la ciudad De Dubai Una noche Cuesta alrededor De 8.500 euros Es un poco más barato Saben Este hotel Es más Es más famoso Yo creo que todo el mundo Lo ha visto Es una de las De las atracciones De Dubai De verdad que sí Es bonito Está fino Yo lo estoy prometiendo Aquí Si algún día Algún día Yo llego a surgir En YouTube O en otra Plataforma Se lo juro Que a mis suscriptores Le voy a regalar A dos de mis suscriptores Le voy a regalar Una semana En un hotel Así supera Rechísimo Donde quiera Pero voy a hacer Uno Aquí Aclarando Si es que llego Allí Haga la plata Eso es lo que digo yo Ok amigos Y por último Tenemos El hotel Que se llama Mandarín Oriental En la ciudad De Londres Una noche En la suite Cuesta aproximadamente Unos 1.560 euros Wow Está súper barato Pero se ve Muy lujoso Me encantó Me encantó Me encantaron Estos hoteles De verdad Que están súper bonitos Todos Y increíbles Bueno amigos Esto fue todo el video Si te gustó Dale like Si quieres ver más videos De cosas impactantes En el mundo Solo Coméntalo ahí abajo Por favor Dale like Compártelo No sé Compártelo Suscríbete Activa la campana De notificaciones Ustedes saben Todo lo que tienen que hacer Por favor Ayúdenme a crecer En esta plataforma Como Yo los quiero Entonces si ustedes me ayudan Yo los quiero Así Eso es simple Me pueden seguir En mis redes sociales Que se las voy a estar Dejando por acá Y bueno Nada Gracias Esto fue todo Lo rompí No, 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 no rompí esta mierda ¡Suscríbete!